Cuando el día languidece y poco a poco comienza el ocaso Saco mi mesetarismo y al solecito le brindo mi aplauso No me puedo contener cuando llega la hora del suceso astronómico que me enamora Ay, muero yo cuando estoy de rabia y una llena conviando pa' seguir la fiesta Ay, si tendría sentido el aplaudirle a la apuesta Procesiones todo el año vino conforme ahora tiran petardo Y comentan los doctores que es debido a un tipo de retardo O será culpa de una concejala pa' charla O será que con la iglesia siempre hay que mamarla y literal Y si fueran yo que le grifan los petardos pues sería otra cosa O si los pone en la casa de un tal obispo soñosa Me molesta el chauvinismo En esta población trimilenaria se habla mucho de pureza Y me recuerda a los de raza y me recuerda a los de raza aria Dejarse de gente pura que tiene unos tintes así horrorosos Que te importa la pureza Solo si eres cocoso Ya cualquiera es poeta Aunque te escriban cositas de loco Pin pan pin saoco papi Es bien del romanticismo y también del barroco Pin pan pin saoco papi Pin pan pin saoco y vámonos Yo como persona culta que ha leído a la orca bequería en amuno Saoco papi saoco Es un pedazo de uno Cuatro euros en carrefour Y todos desayunamos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro más en el frío No te cobras ni el papel Siete, ocho, nueve, diez Si en mi multinacional Puedo teletrabajar Ahora mismo me empadrono Borro playa, sí Como no voy a ser rico Con un piso, un puerto chico Y mi sueldo de Madrid